Bueno, esta hermosa es llamada mariposa a la larga blanca. Su nombre científico es Heliconius signo subespecie Cibnides. Es endémica de Colombia, de sus montañas, le gusta la altura. La verdad es que sus alas se lo permite. Lo más hermoso de esta especie es que sobrevive de polen y de neta. Muy pocas especies lo hacen de esta manera. En el netar puede recibir mucha energía y mucho alimento, lo que el polen no puede. El cual trae aminoácidos los cuales le hacen extender su vida, su longevidad, digámoslo así. Esta mariposa tiene el ciclo de vida más largo que podamos saber. Puede durar hasta 9 meses en su etapa adulta. Es una vieja en el aire, con mucha hermosura y mucha sencillez.